Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. Para garantizar el verdadero acceso a la información, es fundamental que los sujetos obligados conozcan el proceso archivístico, sostuvo María Patricia Cursain Villalobos, comisionada del INAI. Durante su asistencia a la Conferencia de la Asociación Latinoamericana de Archivos y del Consejo Internacional de Archivos, ALA ICA, México 2017, la comisionada sostuvo que la relación entre el derecho de acceso y la gestión documental sin duda permite transparentar el quehacer institucional y el uso y destino de los recursos públicos. Cursain Villalobos participó en el panel Derecho de Acceso a la Información y Ciudadanía, en donde recordó que las leyes general y federal de transparencia retoman de la Constitución el principio básico de documentación. En el panel participaron también Sandra George, directora de investigación de la Oficina de Información de Canadá, Joan Soler Jiménez, presidente de la Asociación de Archiveros de Cataluña España, Andrés Segovia Salcedo, secretario general del Consejo de la Judicatura del Ecuador, y Elsa Viviana Peralta Hernández, comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, quien fungió como moderadora. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.